Es el sonido del movimiento de las banderas estadounidenses en este cementerio de veteranos de la ciudad de Dixon. En un día como este, un cielo gris, muchos vienen a visitar a sus seres queridos fallecidos que combatieron en guerras para proteger a su patria. Nos cuenta que una gran parte de su familia, como su hermano, hermana, hasta madre, fueron parte del ejército estadounidense y se siente muy orgullosa de ellos. Hileras largas de tumbas blancas llenan este panteón, algunas acompañadas y otras completamente solas. Un veterano que fue sepultado aquí fue amigo de estas personas. Dicen que fue como parte de su familia. Tuvieron la oportunidad de compartir con él momentos que llevarán por siempre en sus corazones. Iba todos los días a tomar café, a comer y todo, y así nos hicimos amigos. Algunos platican, otros lloran o simplemente guardan silencio, honrando a los que un día lucharon para proteger a este país. Actualmente hay un poco más de 31 mil veteranos enterrados en este cementerio nacional, incluyendo algunos de sus cónyuges fallecidos. Y aquí existe una tradición. Cada vez que uno viene a visitar, los deja un peni o hasta una cora encima de su tumba. Explica que cada vez que alguien viene a visitar a un veterano, dejan un peni. Si dejan uno a cinco centavos es porque entrenaron juntos, uno a diez es porque estuvieron en guerra y una cora es que estuvieron allí en su muerte. Miles de estos veteranos fallecieron en el campo de batalla, pero otros tuvieron la suerte de regresar a sus familias y fallecieron tiempo después. Sin embargo, para la mayoría lo que aquí cuenta es recordarlos a todos por igual como grandes héroes. En Dixon, Susana González, Somos Noticias, Telemundo.